Dicen que tus caricias no han de ser mías Que tus amantes brazos no han de estrecharme Y yo he soñado anoche que me querías Y aunque después me muera, quiero besarte Dame un beso y olvida que me has besado Yo te ofrezco la vida si me la pides Que si llego a besarte como he soñado Ha de ser imposible que tú me olvides ¡Gracias! Dicen que tus caricias no han de ser mías Que tus amantes brazos no han de estrecharme Y yo he soñado anoche que me querías Y aunque después me muera, quiero besarte Dame un beso y olvida que me has besado Yo te ofrezco la vida si me la pides Que si llego a besarte como he soñado Ha de ser imposible que tú me olvides Dame un beso ¡Eso un beso y olvida que meongas que teеюсь